La UNAPRE es una de las solicitudes que ha venido llevando a cabo el sector de profesiones universitarios así como también trabajadores del sector público en nuestro país. Para actualizar la información vamos de inmediato a visitar el portal de noticiasanalítica.com donde titulan de la siguiente manera, lo ven allí en pantalla. La Universidad Central de Venezuela reitera que mantendrán las protestas hasta que se anule el instructivo de la UNAPRE. Permitieron un comunicado para denunciar las carencias presupuestarias y salariales así como reiterar la disposición a continuar ejerciendo acciones y defensa del derecho al estudio y al trabajo. Señalaron que es necesario seguir presionando para que se anule el instructivo ONAPRE. Desde el pasado 18 de agosto trabajadores del sector público, docentes universitarios en compañía de jubilados y pensionados se concentraron en la puerta tamanaco de la casa de estudio para definir las acciones que seguirán tomando. Han continuado las movilizaciones y la UCB también hace un llamado a discutir con el sector educativo el precio de la autonomía que han sido violentadas. Parte de la información del comunicado de la Universidad Central de Venezuela seguimos conversando con el profesor Gregorio Afonso, además que es secretario de los asuntos académicos de la Asociación de Profesores, sobre las demandas que han venido presentando. Hablan acá, en este portal digital, que se han reunido por las acciones que han venido tomando y que van a seguir tomando hasta la derogación del instructivo ONAPRE. Hoy tenían una movilización. ¿Qué hay previsto en la agenda para esta semana? ¿Y cuál es el llamado que hacen los profesores universitarios? Bueno, dos consideraciones. La primera, este es un conflicto predominantemente de orden laboral, por todo el tema de las acciones y contractuales, pero también es un conflicto por el derecho a la educación y fundamentalmente a la educación pública, pública, la cual para los que queremos que nuestros colegas se mantengan en nuestras instituciones para poder enseñar a nuestros jóvenes y crear enseñanza y practicar la investigación que ocurre en las universidades. Entonces está dentro de esa perspectiva. Reivindica el derecho al buen trabajo, el trabajo y, por supuesto, reivindica el derecho a la educación pública de calidad. En todos los países es una prioridad establecer la educación de calidad. Al Estado le compete la pública y a los privados a la educación privada. Bueno, nosotros, ¿qué hemos hecho y qué tenemos planteado? Nosotros le demandamos fundamentalmente al Estado venezolano que ejerza el principio de la autotutela, es decir, que corrija, en este caso, el error que cometió, en este caso, al imponer el instructivo NAPRE. Eso significa que esa corrección es en prospectiva y es en retrospectiva. En prospectiva porque, bueno, debe colocar a derecho todas las remuneraciones y, además, debe saldar una deuda que está desde el 15 de marzo, fecha en que apareció este instructivo. Nosotros nos hemos movilizado, nosotros hemos estado dos veces en la Vicepresidencia de la República, allí fuimos recibidos, una vez estuvimos en el Palacio de Miraflores, también fuimos recibidos. En todas las ocasiones llegamos con movilizaciones exigiendo derechos. En la presidencia, el 25 de mayo, se acordó una reunión con las federaciones que aglutinan a la mayoría del sector, al 85% de los trabajadores universitarios. Más o menos 140 mil entre obreros, empleados y profesores. Eso no ha ocurrido. Bueno, eso debería ocurrir. Creo que están a tiempo. Quedó planteada esa reunión sin fecha. Bueno, pero debía ser inmediata por el tema y desde el 25 de mayo a agosto, llevamos casi cinco meses. Entonces, deben demostrar una voluntad en otra dirección. Este país necesita reinstitucionalizarse. La reinstitucionalización pasa porque el Estado cumpla lo que tiene que cumplir y reconozca a las organizaciones que por sus características deben ser reconocidas. Ahora, cuando este tema se tocaba en la Asamblea Nacional, escuchábamos a diputados de la bancada del oficialismo, como por ejemplo el diputado Pedro Carreño, que decía que además el contexto en el que está viviendo el país, por ejemplo, con el tema de las sanciones, pues es difícil realizar estos pagos. Algunos movimientos de trabajadores del sector público han sentido que se intenta pues quizá minimizar el impacto que tiene esta medida del instructivo NAPRE en la situación salarial de los venezolanos y han rechazado que se catalogue como un asunto político o que se trata pues de una forma de, digamos, de hacer presión contra el gobierno, ¿no? No, sino que se trata pues de un tema de reivindicaciones laborales y de lo constitucional, ¿no? Y cuando también se escucha, como usted lo mencionaba, hemos escuchado al Ejecutivo decir que este es el año de crecimiento económico para Venezuela, que se espera un cierre positivo para nuestro país. Entonces, ¿cómo no puede haber una mejora para los profesores? ¿Qué otros argumentos han recibido por parte del Ejecutivo, de las autoridades, del Ministerio de Educación para hacer, bueno, este tipo de situación que se está presentando con el instructivo NAPRE, que es regresiva, como usted mencionaba? Bueno, los argumentos van por ese tenor, es decir, que estamos en una situación económica excepcional y que el incremento dado en marzo fue... Y ahí hay dos cosas distintas, porque por un lado dicen que está mejorando la economía, pero por el otro están las sanciones, entonces, bueno. Claro, y creo, y lo vuelvo a insistir, este país necesita caminar en forma distinta, es decir, apenas hace una semana la Chevron estuvo en Venezuela y contrajo un compromiso con el Estado venezolano, donde incluso anticipa un pago para empezar actividades en el sector petrolero. Bueno, nosotros vamos, cualquier trabajador va y compra una mayonesa en un supermercado y paga con divisas, que casi el 60% de las transacciones se realizan con esa moneda. En el país, y tiene que pagar un impuesto adicional al impuesto que se paga en Bolívar, es casi 19%. Es decir, que entonces hay suficientes elementos para entender que el problema no parece ser económico. Es decir, problemas de prioridades y debe haber una prioridad importante. Una, tratar de garantizarle el bienestar a la gente con buen trabajo, garantizar, en este caso, en el sector educativo, que funcione un servicio que le compete al Estado. Esas son dos prioridades muy importantes que deben estar en la agenda pública. Como, es decir, eso, como en forma de jerarquía, debe jerarquizarse por ellas. Bueno, el Estado venezolano no lo está haciendo y tiene que hacerlo, porque está comprometido jurídicamente, porque así lo establece la Constitución, porque éticamente lo debe. Y en tercer lugar, como dice Serrat, porque tiene implicaciones sobre la vida de la gente y la vida de la gente no tiene repuesto. Y ahí... Y ahí...